¿Qué tal mi gente? Gorka nunca ha terminado de reconocer el beso en la comisura. Siempre se ha ido un poco ahí por petenera comentando no, pero es una chica que me queda muy bien, no, yo no le he dado besos. Siempre reconoció que sí dijo que a lo mejor si encontraba una chica, cosa que yo no sé cómo lo perdonara a novio, pero bueno, que si encontraba una chica que le gustara podría... Eso es verdad, eso que dijiste es verdad, no sé si os acordáis. Bueno, tendría algo con ello, una carpeta y tal, bueno, cada uno que respete, que haga lo que quiera, la novia que haga lo que quiera, pero yo sinceramente cuando reconoció eso Gorka, la verdad que me quedé flipando, casi más que lo de la comisura, que bueno, puede ser sin querer o algo así, ¿no? Bueno, yo hubiera defendido más si fuera él, que no, no, fue sin querer de verdad, tal y cual, fue una vez nada más, no sé, eso hubiera sido más defendible que lo otro, ¿no? De que quería buscar una carpeta, en fin. Vamos a ver porque una vez más Gorka, en el día de ayer, en la final, que ganó Pedro García Guado, Gorka no termina de reconocer que fue un beso a la comisura e intenta evadir el tema, diciéndonos que ella es una chica que me cae muy bien, que tal, que cual, pero ya luego hemos retomado, tuvimos una pelea gorda, luego hemos retomado, ahora nos volvemos a llevar bien, y una chica estupenda. Y le da un abracito y fuera. O sea, para que veáis hasta qué punto vamos también a ver el reencuentro con su chica, ¿no? Y para que veáis que es que esto, de verdad, ya no se lo cree nadie. Al final, Gorka nos mintió a todos, ¿no? Es la primera vez que tus compañeros comentan, escuchan tu confesión en la tribuna de Poseidón. Sobre todo, Gorka. O sea, siempre he dicho que hubo besos en las mejillas, siempre. Fijaros, ¿no? Está diciendo que hubo besos en las mejillas, siempre. Claro, en las mejillas, en la cara. Eso nunca lo he negado. Lo que siempre negué fue que dijo Kiko que nos vio comiéndonos la boca. Eso es lo que era mentira, que hubo besos, que hubieron muchos besos en la mejilla de amistad. Pero no, mejilla no es comisura, ¿eh? ¿Qué es comisura? La comisura es aquí, como la zona... Sí, se hace el tonto. Se lleva hablando de la comisura desde hace dos meses y ahora se hace el tonto. Está como la boquera. ¿Qué es la boquera? Dice, dice, son mentiras. Vuelvo a insistir que son mentiras, pero si os fijáis, cuando los reconoce ella y le vuelve a preguntar, ya no dice, son mentiras. Eso es mentira y si en alguna ocasión... Como cuando se caen las babillas, que se te caen las cuerdas. Eso son las comisuras. Eso es mentira. Y si en alguna ocasión ha pasado eso, sabes que no fue queriendo. Uy, uy. Entonces ha pasado. Uy. No se lo crees. La pobre, la pobre ya no sabe qué decir. La pobre ya no sabe qué decir porque es como... Es que no lo quiero dejar en mal lugar. Pero al tío se le iba la boca hacia mí. Pasa que es lo que es ahí. No me acuerdo. A ver un momento. Si alguna vez pasó... Marieta está aquí aguantando el tirón. Se está descomando. La ha tocado Kiko Jiménez al lado, no te digo. La risa. Sí, pero porque me río de todo. A ver, Marieta. Apártate el pelo, no sé de qué parte. Vale. Marieta. ¿Hubo o no hubo besos en la comisura? Sí. Sí, pero... ¿Veis? Ella lo reconoce y ahora él se queda con la cara de shock diciendo... ¿Ahora cómo salgo de esta? Pensé que me iba a apoyar y que iba a decir... Bueno, a lo mejor sería sin querer. Bueno, a lo mejor no sé qué, no sé cuánto. En fin. Es que lo he dicho muchas veces. O sea, yo pensaba... Pero era un beso como de sin pasión. Yo pensaba que él era el típico... La típica persona que besa cerca. Yo, por ejemplo, los doy al aire. Él besa cerca. Y yo decía... No sé. Y luego le preguntaba a las chicas... ¿A vosotras también os besan...? No. Pues entonces me has dado un beso en la comisura. No. Pero en la comisura es como aquí, ¿no? Como rozando. Pero tampoco era un beso de pasión. Es un beso legal. A ver... Nunca he dicho que era un beso de pasión. Cuidado, cuidado, cuidado. Es verdad que nunca ha dicho nada de que fuera de pasión. Que se le iba un poco porque quería... No sé. Al final él quería, quería, quería... Y bueno, se le acercó mucho. Pero bueno... Nunca ha dicho que fuera de pasión. Que aquí está diciendo... Ahora ya estamos descendiendo a la categoría... Que puede ser un beso en la comisura, pero... Pero ¿sabes qué? No. No, sin querer. Pero es que ten en cuenta una cosita. Pero besar en las comisuras, cada vez que das dos besos... A ver, pero lo que pasa es que tú tienes un problema. Que tú tienes la cara muy pequeñita. Es verdad que tiene la boca grande y la cara pequeñita, ¿no? Pero de ahí a fallar en la comisura... Me parece a mí que no, ¿eh? O sea, normalmente uno pone el cachete... Y prácticamente es cachete con cachete. Realmente como se debe de dar los besos, prácticamente cachete con cachete y el beso al aire. Realmente es como debe de darse, ¿no? Con lo cual... Pues es donde ves ese... O no, Borca. Borca no, Borca. Marieta... Esto es la comisura, Marieta. Otra vez ahora empezamos juntos. Estaba allí cuando la recibí el primer día. Es una tía que lo que más vale de ella es que es auténtica y... O sea, no le importa nada lo que piensen los demás. Ella es como es. Y con eso nos gana a todos. Le tengo un montón de cariño. Empezamos súper bien. Luego hubo este movidón. Lo hemos arreglado. Y otra vez le vuelvo a tener el mismo cariño que le cogí al principio. Y es una chica de 10. Si os fijáis, aquí ya nos recula. Aquí... O sea, perdón. Aquí ya recula. Aquí ya nos dice... Que ya he dicho antes que no hubo besos en la comisura. Aquí ya lo que hace... Bueno, yo me llevaba muy bien con ella. Al principio. Ya luego pasó este movidón. Ya luego nos reconciliamos. Una chica de PM. Y ya está. Como diciendo. Deja ya el temita, ¿no? Que está mi chica ahí al lado. ¿Me puedo dar un abrazo? En la comisura, en la comisura. ¡Qué bonito! Te va a dar dos besos, pero... Pero no pasa nada, ¿no? Es una broma, es una broma. ¿Qué? No pasa nada. Pero no es la comisura. No pasa nada, pero no es la comisura. A ver, Aura, Aura. Yo quiero ver cómo le das los dos besos esos. Ya se acaban de arreglar, entonces... A lo mejor tiene la cara muy pequeñita y sí que va a la comisura por eso. Pues venga, Maxi ya que... Hubiera estado bien, pero al final... Bueno, ahora sí, vamos con el reencuentro con su chica, a ver qué tal se reencontró. ¡Vamos! ¿Dónde está? Bueno, por tema de copyright tengo que quitar la música, ¿vale? Ya dice ahí... ¡Ay, mi chica, mi chica! ¿Vale? A mí me da la sensación que por lo frío del frío reencuentro por parte de él, me da la sensación de que Gorka, aunque fuera en carzona, que parecía sin camiseta, me da a mí que ya lleva varios días con ella. O sea, que han hecho el show o el espectáculo como si se hubiera reencontrado, pero que para nada. O sea, que ya lleva varios días en Madrid y yo creo que él ya se ha reencontrado con su familia, ¿eh? O sea, que no lo han tenido en el hotel como de costumbre, porque además no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido porque él ya ha sido expulsado. Qué tontería de tenerlo tres días en el hotel para que se reencuente con su chica ahí, ¿no? En fin. Me ha parecido todo muy falso. Que sigue la música, tío. Pero bueno, básicamente ha sido ese el reencuentro. Y vamos a ver lo que dice ahora, ¿no? Vete conmigo. Saluda, saluda, Javier, que me lo llevo. Venga. Vete conmigo, Javier, Gorka. Os quiero saludar a todos. A ver, un momento, Gorka, perdón. Espera, 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 espera. Vente, me pasó, me pasó con Miri, me pasó con Miri, Gorka. Ponte de perfil, por favor, que quiero que te vean. ¿Os habéis...? No, 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 no. Os habéis quedado en... A ver, se lo hice a Miri, a ti casi te puedo agarrar. Por supuesto. Pero si es que no es nada. Cintura de avispa. Nada, nada, nada. Pero si bien es hecho un adolescente. Estoy... Y porque lleva tres días cebándose, ¿eh? Que me tenéis que meter un polvorón en la boca. Un adolescente. Me impresiona, ¿eh? ¿Y a mí? ¿Cómo te has visto? Bien. Siéntate, siéntate. ¿Qué te voy a contar, Jorge? Te has quedado, Gorka, a las puertecitas, ¿eh? Sí, una pena, una pena. Pero bueno. Era otro de los ganadores también, ¿eh? De los posibles ganadores, pero bueno. La vida es caprichosa, el destino es caprichoso. Me he quedado aquí en las puertas, pero... Sabes que eres el ganador para muchísima gente. No tengo ninguna pena. Tengo una felicidad. O sea, estoy... Bueno, pues esto habría sido todo, ¿no? No sé cómo lo habéis visto ese momento de Gorka y Marietta. Si os seguís creyendo la versión de Gorka de que no hubo beso en la comisura, yo creo que Marietta ya estaba ya ayer en plan... Yo ya he dicho que es en la comisura. No lo voy a repetir más veces. Él quiere desmentir que lo desmienta. Yo ya estoy bien con él. Yo ya creo que ha quedado clara por mi parte. Me arreglé con él y yo ya no lo voy a repetirlo más. Hubo beso en la comisura, mi gente. Bueno, nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.